Vamos a estar con una especialista para hablar del tema de las encías y los dientecitos de nuestros niños y nos acompaña Yuli Gutiérrez Yuli Gutiérrez, el día de hoy, que es orto... Orto... Tonto pediatra Tonto pediatra, es cierto Pero esta parte de ser pediatra con los chiquititos y el manejo de las encías ¿Cómo los dividimos en secciones para saber qué debemos utilizar? Bueno, Magacha, súper feliz de poder estar acá en el programa y de poder daros ciertos consejitos que son muy útiles para nuestras mamitas porque hay muchas dudas a esta edad sobre todo con las madres primerizas, qué utilizo, qué no utilizo Entonces es sumamente importante, como tú dices, explicar las etapas qué es lo que va a suceder y qué es lo que podemos utilizar Bueno, cuando comienza a molestar las encías o a picar generalmente se presenta una molestia en los niños Irritación, tal vez también un poco de fiebrecita Entonces todas estas cosas ya dan un aviso a la mamá de que los dientes van a salir Entonces podemos comenzar una primera etapa con esto, que es el dedal El dedal cabe recalcar que simplemente es para el masajamiento de las encías Entonces eso de ahí ayuda a que las encías estén un poquito más predispuestas para que el diente salga Pero este de aquí te pregunto, este del masajeador del dedito ya no es porque aquí tenemos 11 meses y tenemos también otra invitada aquí estamos Camila y David Camila tiene un año, un mes y David tiene 11 meses Entonces ya a ellos el masajeador ya no les corresponde por la edad Por la edad, correcto Generalmente los primeros dientes... Porque nos muerden Sí, exacto, les muerden Y también porque en teoría esto de aquí no cuenta con la estructura correcta para poder eliminar el sarro que ya comienzan a tener los niños con la alimentación complementaria Perfecto Entonces el masajeador de encías simplemente para los 6 meses, antes de los 6 meses, antes de la erupción del primer diente A partir de que nace el primer dientecito, pues ahora sí nos vamos con el cepillito de dientes Porque el cepillito sí tiene la estructura para poder eliminar la comidita que se queda pegada en los dientes de los niños Ya, ok Y te pregunto, el David tiene aquí uno que es como este 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 de aquí Este de aquí en teoría sería algo como esto Es un mordedor, pero es un mordedor en forma de cepillo Y me encanta porque así los niños, como ves a Davidcito, me encanta Él está estimulando, está también fortaleciendo el agarre de sus manitos Aparte de eso, pues está sus encías estimulándola para que crezcan los dientecitos Está también aliviando la molestia Exacto, esa picazón Cuando el niño se rasca, entonces elimina esa picazón Y algo que me decía Yuli cuando estábamos conversando en la pausa Era que ya no deberíamos utilizar los tópicos que adormecen las encías Así es Magacha, desde el 2014 la FDA prohibió totalmente el uso en niños menores de 2 años De los tópicos anestésicos ¿Por qué razón? Porque generalmente el niño se traga este tópico o este anestésico Entonces puede anestesiar su gargantita Y ha habido unos porcentajes bien pequeños de asfixias Ya, ok Entonces por eso no es recomendable Y en el caso de que su pediatra lo recomiende Pues es bajo la dirección de un profesional Digamos, entonces cuando ya pasamos la primera etapa Que estamos en el pedal, que tenemos el masticador Que tenemos eso de aquí, que va a estimular la encía Pero ya apareció nuestro primer diente Como en el caso, bueno, y David ya tiene Entonces nos vamos a acercar acá David ya tiene sus primeros dientecitos Y por ahí se quiere convertir en vampiro Y por acá Camila, que ya está con sus dientecitos Y ocho dientes Ocho dientes Ocho dientes Y ahora una malita ¿Y cómo es el uso correcto del cepillo con esto? Bueno, quisiera recalcar que la primera impresión es la que cuenta Entonces el primer cepillado tiene que ser sumamente buena Porque los niños recuerdan todo como lo sintieron Entonces si tuvieran una mala experiencia Olvídate, después vas a tener un montón de complicaciones Para poder cepillar los dientes Entonces la primera experiencia tiene que ser divertida Con su música favorita Hacerlo sumamente despacio Y sobre todo contando Porque los niños van ellos en su mente también contando Entonces saben, a ver Entonces mi mami me dijo que hasta el 5, 1 Y hasta se quedan quietitos Es sumamente mágico 1, 2, 3, 4, 5 Despacito Sin lastimar las encías Porque si no, después de eso ellos no van a querer colaborar ¿Y podemos hacerlo en el caso de Camila? Por supuesto que sí En primer lugar lo que tenemos que saber es que tenemos que tener las herramientas adecuadas Entonces el cepillo de Camila Yo normalmente usaba ese, el dedal Pero como no sabía El dedal, perfecto Ay, me mordía A mí Martina me mordía Y ahora me muerde Esa es la duda que la mayoría de las mamitas tienen Generalmente cuando acuden a mi primera consulta Generalmente me dan este dedal El dedal, una vez más, solamente para masajear las encías Después de eso pasamos al cepillo A partir del primer nacimiento El primer diente, cepillo ¿Ok? Lo que tenemos que ver es que el cepillo no sea tan grande Porque como les expliqué ¡Uy! ¡Uy! ¡Es mío! ¡Mi cepillo! ¡Primer paso! ¡Cumplido! ¡Mi cepillo! ¡Mi cepillo! Entonces el cepillo tiene que ser algo un poquito más pequeño Porque si el cepillo es muy grande Va a lastimar las encías de la bebé Entonces Algo así Exacto Simplemente que este de aquí es de silicón Tiene que tener cerdas Sí, yo tengo acá una muestra Déjame ver Por favor, para tomar las fotos a ver Este de aquí es el de David Lo veo para que sea que es como, es plástico O sea, digamos Es un silicón Oye, oye, oye Ese se emocionó con el cepillo Este de aquí sería tentativamente Oye, yo sé estos tres pasos con mi bebé Pero para que vean Estas son las diferencias de las Este tiene cerdas Y este es el del plástico, obviamente Del caucho Caucho, digamos Este es para estimulación Este es para cepillado Para cepillado ¿Cómo debería cepillarle yo los dientes a Dalí? El otro, el otro, el otro Ajá, con este Ajá, con este ¿Cómo debería utilizar pasta dental? Ese es un tema sumamente importante Porque la pasta dental Obviamente contiene ciertas sustancias Que pueden ser tóxicas para los niños Entonces hay una pasta especial Para la edad de ellos Que es una pasta sin flúor La pasta sin flúor Es sumamente importante Porque los niños se tragan todo No escupen Entonces, por lo tanto Esa no va a causar ningún daño en ellos Entonces esa es la pasta recomendada Una pasta orgánica O una pasta sin flúor Sí Porque, exacto Porque les dañamos que el esmalte Que todavía no tiene No, más que todo Más que todo Ajá, más que todo Porque en grandes cantidades El flúor puede ser tóxico Y porque abajo de nuestros dientes de leche Se están formando nuestros dientes permanentes Y ellos absorben todo eso Entonces, si es que hay exceso de flúor En un futuro puede existir una flúorosis Ah, miren Si no sabía Esos son buenos Y esas pastas no tienen flúor Yo quisiera cepillarle a Camila Pero un poco no se dejan, ¿verdad? La máquina que debería intentar eso Porque ya lo intenté Pero no lo conseguí No quiso A ver, intenté, intenté A ver, Camila A ver, Camila A ver, Camila Vamos a cepillarte los dientes Eso Uno Dos Tres Cuatro y cinco ¡Bravo! Muy bien, Camila Eso es para que ustedes se den cuenta Que todo es posible Y que si le ponemos mucho empeño en casa Vamos a lograr nuestros objetivos Así que tenemos que ser Súper divertidos el cepillado Sí, yo no sé si le sirve a la gente Yo me cepillaba los dientes con Martina Claro, no Ella me cepillaba los dientes a mí Era un poco desastroso Pero sí funcionó a la hora de que ella cogiera el cepillo y era un juego Totalmente Y a mí también me mordió Bueno, a mí a los seis meses me mordió Martina Y el dedal quedó a un lado Porque el dolor de la mordida hasta ahí llegué O sea, es que tienen bastante presión en la gente Y mi hija lactó hasta los ocho meses Entonces también eso tiene mucho que ver, ¿no? Sí, bueno Y ahora que mencionas la lactancia Pues la lactancia es algo sumamente especial y sumamente importante en la vida de nuestros hijos Porque aparte de ser una comunicación de madre e hijo Pues también nuestros hijos nacen, no sé si se han dado cuenta, un poco retrógnatas O sea, la mandíbula hacia atrás Entonces el estímulo de succión hace que esto crezca Que evite los problemas de malas mordidas O sea, que es la primera ortodoncia que tú le pones a tu hijo en su boca Y fortalece sus músculos Entonces, mamitas, lactar es sumamente importante Muchísimas gracias, Yuli, de verdad Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy Gracias, Estefany, por traernos a Camila Y también a David Nuestro choclito que está el día de hoy Me encanta Es el que más... Es más... Es más, este fue uno de los grupos más pedidos del Club de la Mañana Cuántas cosas le hicimos manda y cadenitas de vibración Y David llegó y ya mismo cumple un año Así que ya estamos casi casi un cumpleaños Ahora sí Mira, mira, ahí está David Mírate, mírate Mírate Ajá, ajá Mírate un debate Yo, amor, tú sí saliste lindo Él sí salió listo Ahora sí Nos vamos con estos chicos Nos quedamos conversando Y nos sigue disfrutando Y nos vamos a una pausa ¿O nos vamos con qué? Con... Ah, ya, con Jorge, perdón Con Jorge ¡Gracias!